Pero bueno, ahora mismo vamos a estar saludando a Karina Hudson, que es médica y prediata, como dijo muy bien nuestra querida compañera Juli. Así que, hola Karina, ¿cómo andás? Florencia te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Florencia, buenas tardes a todos. Buenas tardes. En primer lugar, estábamos hablando del tema del autismo, si podíamos meternos de lleno ya y preguntarte en qué consiste. Bueno, el autismo se considera una alteración del neurodesarrollo, o sea, el desarrollo temprano del cerebro, en la que las neuronas se conectan de manera diferente, de una forma particular, y eso hace que el niño se desarrolle con dificultades para comunicarse con los demás, para comunicarse y desarrollar, digamos, la socialización, y además una forma de pensar rígida, estructurada, que los hace cuando son chiquitos jugar siempre de la misma manera, o que les cueste en general adaptarse a los cambios. Exacto. ¿Y a qué edad se lo empieza a identificar, se empiezan a manifestar estas cuestiones? Mira, en algunos niños se manifiesta desde que son muy chiquitos, y en otros, típicamente, después del año de vida, empiezan a cambiar. Empiezan a perder el contacto visual, no desarrollan el lenguaje, empiezan a retraerse socialmente. A los 18 meses, más o menos, empieza a ver lo que se llaman signos de alarma, como un chiquito que no responde cuando se lo llama por su nombre, o que no señala para mostrar algo que le gusta, o compartir un interés con alguien, o interesarse por otros nenes de su edad. Digamos que esos son los síntomas que aparecen más o menos a los 18 meses, que se consideran de riesgo, porque un chico puede tener esos síntomas y en realidad no tener autismo, sino tener otro cuadro del desarrollo. ¿Y es difícil de reconocer? En realidad no es difícil de reconocer, pero hay que saber que esos signos no son esperables en el desarrollo de un bebé. O sea, lo que se espera de un nene es que se interese por comunicarse, que se interese por otros pares, que aprenda a usar los juguetes de manera adecuada. Entonces, si uno conoce estos síntomas, los va a identificar tempranamente. El tema es que quizá hay poca conciencia de estas cosas. ¿Qué tal, Karina? Julia, te habla. Buenas tardes. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Si se saben, todavía no. En realidad, no se sabe cuál es la causa, pero se sabe que hay varios factores que tienen que estar interviniendo. Por un lado, algún tipo de predisposición genética. O sea, esto ya viene en medio de nacimiento y muchas veces se encuentran en familiares personas con alguna alteración en el desarrollo. O autismo, o problemas en el lenguaje, o problemas de aprendizaje, o problemas de conducta. Y por otro lado, factores que se llaman ambientales, que tienen que ver con los estímulos a los que se expone un niño. Bueno, y causas que todavía se desconocen como posibles tóxicos ambientales. Sí se conocen, por ejemplo, ciertos medicamentos que se tomen durante el embarazo, como antidepresivos, por ejemplo. Pero en realidad no se sabe muy bien qué es, sino que es una sumatoria de factores. Muy bien. Bueno, sabemos que es importante la detección temprana, como en todas las enfermedades. Una vez que sabemos que un chico es autista, ¿cómo es el tratamiento? Antes de responderte a esto, Julieta, te quería decir que en realidad acá la detección temprana es muy importante. Claro. Porque el cerebro de los nenes chiquitos tiene una capacidad que se llama plástica. Todos los cerebros tienen esa capacidad, pero cuanto más chiquita es una persona, más fácilmente puede reparar una alteración. Entonces, cuanto antes reconozcamos estos síntomas, antes vamos a poder intervenir. Y es más probable que ese chico tenga un mejor pronóstico o un mejor desarrollo que si uno no interviene. Claro. Así que bueno, eso es respecto de la detección temprana. Y perdón, ¿me dijiste el tratamiento? Claro, claro. Bueno, el tratamiento se basa básicamente en terapias en las que se trabaje la comunicación social, la conducta. Entonces, generalmente interviene un equipo multi o interdisciplinario, donde generalmente hay alguien que trabaja el lenguaje, que puede ser un fonaudiólogo, alguien del ámbito de la psicología, cuando los chicos son más grandes, a veces psicopedagogía, terapia ocupacional, y muchas veces necesitan apoyo a nivel de la escolaridad. Por ejemplo, si van a una escuela común, probablemente necesiten en algunos casos lo que se llama una maestra integradora o un acompañante que pueda funcionar como puente para que ese chiquito pueda acceder al aprendizaje. ¿Lo recomendable es que vayan a un colegio común? Bueno, esa es una gran discusión. La tendencia actual, en base a los derechos del niño, es que estén incluidos en la sociedad como todo el mundo. Entonces, después hay que ver un poco la situación particular de cada chiquito y si la escuela realmente está preparada para acompañarlo en sus desafíos. Claro, yo, Karina, en mi caso te quería comentar que uno de mis mejores amigos es autista y lo conocí en el colegio, y bueno, como decís, tenía un apoyo de una psicopedagoga que lo acompañaba todos los días, y hoy en día se puede relacionar, o sea, pasó de esconderse bajo un banco a hoy conocer a todos nosotros, que somos sus amigos, incluso terminó el colegio, va a empezar un terciario. Entonces, en algunos casos puede ser positivo esto. Sí, 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 por supuesto, en las personas que tienen lo que se llama mejor funcionamiento cognitivo, intelectual, pero en realidad lo ideal sería que fuera accesible para todos. El tema es que hay que hacer muchos ajustes a nivel de educación, a nivel social, para que esto realmente pueda ser. Hay chicos que tienen muchos problemas sensoriales y entonces estar en un ambiente con mucho ruido, con muchos chicos, puede ser muy difícil de permanecer. Y, por ejemplo, luego de la escolarización, ¿cómo se desarrolla un autista en el ámbito laboral? ¿Sabemos que hay gran discriminación o no? Sí, por supuesto que hay discriminación, hay falta de conocimiento, y lo peor es que hay unas... O sea, se está perdiendo la posibilidad de aprovechar las capacidades que tienen las personas con autismo. De hecho, las personas que tienen autismo de alto funcionamiento muchas veces trabajan y les va muy bien, pero incluso es un desafío de la sociedad también descubrir las habilidades de las personas que quizá tienen más dificultades y llevar a cabo estrategias para darles oportunidades a todos, ¿no? Y, Karina... Con los apoyos que se necesiten. ¿Existe una explicación ya concreta con respecto a por qué se fue incrementando el número de los trastornos del espectro autista últimamente? ¿Por qué en los últimos años se dice que el porcentaje ha crecido? Bueno, para eso hay varias explicaciones. La más importante es que cambiaron los criterios de diagnóstico. O sea, antes se diagnosticaba menos porque solamente se identificaba a las personas con cuadros más severos. Al hablar de espectro del autismo, se incluyen casos más leves. Entonces, eso hizo que aumentara la prevalencia. Pero, sin embargo, hay una fuerte sospecha de que hay factores ambientales que están haciendo que incluso haya más casos. O sea, quienes trabajamos en medicina o en el ámbito de educación, se ven cada vez más chicos con dificultades en el desarrollo. Y, con respecto a una nota que leí en La Nación, que te hicieron en abril del año pasado, me resultó muy interesante algo que dijiste, que es que el miedo de los padres y la negación suele ser un gran problema. Entonces, ¿cómo lidian con esto? Y lo principal es la información. O sea, los papás, lo primero que tienen que hacer, y es un poco la función de quienes atendemos a las familias, es lograr lo que se llama la aceptación. O sea, entender lo que pasa con su hijo, aceptarlo tal cual es, y empezar a ser los principales defensores de su hijo, ¿no? Entonces, hay que acompañar todo el proceso de duelo, que significa que a una persona o a un hijo le den un diagnóstico de un cuadro crónico. Así que, bueno, esto es como la primera cosa. Y después, en la medida que los papás entienden lo que le pasa a su hijo, lo pueden comprender, lo pueden ayudar, y esto mejora mucho la calidad de vida de la familia. Y, Karina, con respecto al síndrome de Asperger, ¿cómo lo diferenciaríamos de lo que por ahí reconocemos como un autismo típico? ¿Cuáles son sus diferencias? Mira, esto tiene que ver con clasificaciones y con los manuales que se usan. Hasta el año 2013 se usaba un manual en el que se llamaba DSM-4, que diferenciaba autismo de trastorno de Asperger, de trastorno generalizado al desarrollo no especificado. Hoy en día, con el DSM-5 se habla de trastornos del espectro autista, donde se incluyen todos. Capaz que las características... Y ya no existe más, digamos, la entidad trastorno de Asperger. Pero bueno, en realidad apunta a una persona que tiene un nivel intelectual promedio o alto, y donde las principales dificultades tienen que ver con la interacción social. O sea, leer los códigos sociales, poder ajustarse a determinada situación donde vos tenés que tratar de ponerte en la cabeza del otro para entender lo que le pasa. Bueno, esto se llama teoría de la mente y es lo que falla en las personas con los trastornos del espectro autista. Entonces quizás se manifiestan como personas muy inteligentes en un aspecto específico, pero la mayor dificultad es vincularse con los demás de manera adecuada o socialmente esperada. Karina, leí en un lado que en el tema de las fiestas de fin de año, los fuegos artificiales podían llegar a afectar. ¿Esto es cierto o es un mito? No, no, esto es cierto porque muchas de las personas con autismo tienen asociados lo que se llaman trastornos de la integración sensorial, es decir, la forma en que el cerebro procesa la información del ambiente. Entonces es característico de muchas personas con autismo que tienen mucha sensibilidad a los sonidos, y entonces se los ve, capaz que se tapan los oídos ante determinados sonidos que al resto no nos molestan, y particularmente pasa con los fuegos artificiales, y esto altera mucho a las personas con TEA. Bueno, de más está decir, promover la lucha por la inclusión, y en este tema, ¿cuáles son los objetivos, los principales? Los principales creo que tienen que ver con eso, con aceptar la diferencia, con aprender de la diferencia, con ser más solidarios, con crecer espiritualmente como sociedad, ¿no? Y bueno, nada, todos nos vamos a beneficiar, no solo las personas con autismo, sino también quienes trabajen junto a ellos o estudien junto a ellos, nos vamos a sentir personas más ricas. Sí, se puede aprender mucho, doy fe que se puede aprender mucho realmente. Bueno, vos podrás dar un testimonio interesante, ¿no? Sí, por supuesto. Puedo decir que Agustín es la persona más noble que conozco, y me ha enseñado muchas cosas que otras personas no. Exacto, bueno, esa es una de las características. Son hipernobles, incapaces de mentir, incapaces de tolerar una injusticia. Por supuesto, siempre defendiendo, siempre muy sincero, es la sinceridad pura vista desde otros ojos, cosa que nos falta mucho hoy en día. Y eso es lo que los convierte capaz en el blanco del bullying, por ejemplo. Claro, claro. No tienen filtro. Sí, no tienen maldad, no tienen posibilidad de reconocer la maldad en el otro, y sufren mucho. Eso sí. Y Karina, yo te voy a hacer una pregunta quizás un poco más técnica, que no te la hicimos anteriormente, que es el porcentaje de chicos autistas, porque yo leí que en Estados Unidos se maneja, digamos, un número de uno cada 68 chicos en el espectro autista. Si nosotros tenemos algún dato fuerte y firme con respecto a esto, desde nuestro país. No, no, desde nuestro país y desde Latinoamérica te diría que no hay estadísticas para poder decir cuál es el porcentaje de personas con autismo. Se cree que capaz sea un poco menos en Europa, es alrededor del 1%, y nosotros pensamos que tal vez esté por ahí, pero no tenemos datos propios. ¿Y esto tiene que ver con alguna especie de falta de seguimiento, o que no se terminan de registrar todos los casos? Bueno, hay muchas dificultades en el registro de la mayoría de las enfermedades, especialmente las que no son infecciosas, contagiosas o mortales, ¿no? Esa es una característica de nuestro sistema de salud. Sí. Y por otra parte, que también hay diferencias en cuanto a los criterios de diagnóstico, hay como una gran lucha, si querés, entre lo que es el diagnóstico temprano y el rotular tempranamente a un niño que tiene una peculiaridad en su desarrollo, con lo cual en muchos casos el diagnóstico no se pone. Y eso hace que si uno quisiera tener estadísticas, serían menores a las que realmente suceden. Así que tendríamos que partir por una unificación de criterios, ¿no?, entre los médicos. Bueno, Karina, muchísimas gracias por la comunicación telefónica. Te mandamos un saludo enorme y de nuevo felicitaciones por el trabajo que hacen ustedes. Bueno, Julieta, muchas gracias. Saludos a todos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.